Es lo que yo siempre estaba esperando Aquella idea de cambiar de la vida Si lo dejo, lo vamos a ver muy bueno Y lo va de noche, que viviendo lleno No es de que se jude, el sentimiento que yo llevo dentro Y yo me lo dije que todas quisieran Pasó algún momento, ya que todos sueñan Pero yo no siento, que ahora mismo soy el novio de ella Ella gritó, gritó mi esposa, se le hace fin Ella dijo que yo siempre estaba esperando Que llegara en la semana de la vida ¡Eres algo para mi compadre!